Hola chicos, yo soy Tamara y estoy aquí en el Molle, en el maravilloso Valle del Elqui, para conocer una profesión mega cool y muy bacán. ¡Acompáñenme! ¿Y tú? ¿En qué trabajas? ¿Trabajas de día o de noche? Trabajo de día y de noche. ¿Usas herramientas? No, no uso herramientas. Entonces, ¿sólo necesitas tus manos? Mis manos y algunos utensilios y alimentos. ¿Qué oficio o profesión tendrá Patricio? ¡Ya sé cuál es tu profesión! ¡Eres un inventor de recetas! Última pista. Tiene un trabajo exquisito. Hola, yo soy Tamara y quiero conocer tu nombre y tu oficio. Hola, mi nombre es Patricio y yo soy un chef. ¿Un chef aquí? Aquí, en el Valle del Elqui. ¡Impresionante! ¿Y dónde está tu cocina? Acá yo cocino en un hotel, para mucha gente. Y uno de los platos que más preparamos es el desayuno campestre. ¿Y es difícil cocinar para mucha gente? Todo se complica en la cocina cuando tú no tienes organización. Cuando te organizas es todo muy sencillo. Ahora, lo más importante como chefs es que ahora vamos a ir a recolectar nuestros ingredientes para hacer nuestro rico plato. Vamos a obtener nuestro primer ingrediente que son las paltas. Las deliciosas y ricas paltas. Como para tirarse arriba de la hoja, así como de película. Es muy bacán esta hoja. ¿Por dónde están estas traviesas paltas? Más encima que se camuflan con la hoja, entonces no se ven. Claro, son del mismo color. Tienen un truco. Se giran, mirá. Como una tapa. Como una tapa. Bueno, pero nuestro siguiente ingrediente van a ser las naranjas. Van a ser una rica vitamina de naranja. Como la mañana lo manda. Ayúdame con las de abajo y yo saco las de arriba. ¿Te parece? Todas las hojas están mordidas por la broma. Pero no puedes sacar la naranja. ¿Cómo las sacas? Es muy dura. Vamos a tirarlo, pero no se puede. Son huevos totalmente naturales. Es como muy emocionante tomarlos porque... Ah, cuidado, no se vayan a romper. ¿Qué vamos a hacer con estos ingredientes entonces? Bueno, ahora con las naranjas, las paltas y los huevos, vamos a hacer un desayuno campestre justo aquí en el Valle de Leque. ¡Qué rico! Nosotros como buenos cocineros ya estamos vestidos de la manera correcta, ¿cierto? Para nosotros hacer nuestra churrasca, lo primero que vamos a necesitar es harina. Y a la harina le vamos a poner sal. Vamos a ponerle un chorro de aceite. Lo terminamos con un poco de agua. Empecemos a juntar los ingredientes con sus manitos nomás. Vaya apretando. ¡Qué raro esto! ¡Ay! Es más espesa. Me importa. Me intento para hacer una churrasca. ¿Cuánto tiempo se deja más menos? Las churrascas yo las dejo ocho minutos por lado y empezamos a hacer el jugo de naranja. Ya. El pote en vez de la naranja. ¡Qué floja! Funciona igual. Cuando uno trabaja en esto, se da cuenta que son los cinco sentidos los que uno tiene que encantar. Aquí tienen sabrositos. ¿Y ahora te parece si emplatamos? ¿O qué? Y dos. Les vamos a poner un abanico de palta. ¡Qué rico! Un poco de aceite. Bien finito. Bien finito. Unos toques solamente de eso. Otro poquito, para que quede rica, para que nuestro comensal se deleite. Y para darle color... jugo de naranja, exprimido por mí. Es la hora del desayuno. Nuestro huésped espera su plato. Aquí está su desayuno campestre. ¡Qué rico! ¿En qué consiste este? Esta es una churrasca con queso de cabra, palta, cebolla y una flor de salvia. Es algo muy maravilloso que podamos venir a una huerta así en el mar y venir y llegar y sacar una menta. Es maravilloso. En realidad me gustó mucho haber participado porque nuestro chef Estrella Patricio nos ha ayudado y nos ha mostrado que esto se puede hacer con mucho cariño, que lo puede hacer con materiales de la naturaleza. Y bueno, me encantó haber participado. Un abrazo grande y los quiero. Vamos a probar el huevo. Me gusta, está gustando. ¡Chau! Me gusta, está gustando.